Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Andrea. Edwin viene aquí al programa porque él asegura que hace unos años tuvo tres encuentros íntimos con una mujer llamada Marisol. Pero algo sucedió durante estos encuentros, yo no lo voy a decir, prefiero de verdad que lo cuente. Pero algo pasó durante estos encuentros y por eso es que él tiene argumentos suficientes para creer que el hijo de Marisol, que hoy tiene 16 años, no es hijo suyo, pero tuvo que firmar al niño porque le asegura que el papá de Marisol lo presionó y le dijo, si no firmas al niño, tú vas preso. Y hoy vamos a saber la verdad de una historia que hasta el día de hoy no tiene un final. Obviamente la verdad está aquí porque la ciencia no miente. ¿Dónde está la verdad? Aquí, en este resultado de este examen de ADN. Arranquemos de una vez con la historia de hoy. Edwin acaba de llegar de Huánuco. Un abrazo, un beso grande a toda la gente de Huánuco que nos ve. Y quiero contarles que Edwin trabaja en Huánuco precisamente como agricultor y también trabaja en una mina. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Aquí, bien. ¿Por qué estás con los ojos llenos de lágrimas? Está tristeza. Siéntate, por favor. Ingresa en la paramédico, por favor. ¿Qué ha pasado? No me imaginé que iba, pensé que ibas a ingresar con otro semblante. ¿Por qué estás llorando? Es 16 años que voy a conocer a mi hijo. Pero tengo dudas, ¿no? Que voy a conocer. ¿Quieres tomar un poco de agua? Sí. Primero, gracias por venir. Gracias por la confianza. Sé que vienes de Huánuco, que tú has querido venir para después de 16 años conocer la verdad. Y acá algo puede suceder. Por un lado, yo tengo aquí el resultado del examen de ADN y después de 16 años, él podría conocer a un hijo que ha firmado pero que nunca en su vida lo ha visto. Y por otro lado, también podrías enterarte de una verdad también. Que podría ser que no eres el papá. ¿Tú crees que eres el padre o crees que no eres el papá? Sí, tengo dudas, ¿no? Que yo con la chica solo tuve dos encuentros. ¿Con Marisol? Sí, con Marisol tuve dos encuentros. Ya, tuviste dos encuentros íntimos, ¿me estás hablando? Sí, íntimos. Uno en la huerta, uno en su cuarto. ¿Ya? ¿Y? Y no se consumió el acto y se me murió, pero no se consumió el acto. Ya. Entonces, digamos que no culminaste el encuentro. Sí. No culminaste este encuentro, este encuentro. Por eso les decía que de alguna manera yo prefería que él lo contara porque igual es algo íntimo. Y bueno, es lo que tú has vivido. Sí, tengo ese resentimiento, como te digo, la duda de todos los 16 años que llevo adentro, que yo con la chica no consumía nada. Ya, y tuviste dos encuentros nada más. Sí, dos encuentros. Y de estos dos encuentros, entonces después un día te dicen que ella estaba embarazada. Sí. ¿Te enteras? No, la profesora, cuando yo bajé a estudiar, terminaba de estudiar. Claro, lo que pasa es que ellos dos se conocen, ellos dos se conocen en el colegio. Yo quiero que ustedes vean las fotos. En el colegio se conocen. ¿Cómo se llamaba el colegio? Ahí está la foto. ¿Cómo se llamaba el colegio? Tú para camaros, segundo, chaulán. Ya, y ustedes se conocieron, ahí estás tú. Entonces se conocen en el colegio y de pronto un día te dicen, Barisol está embarazada. ¿Y tú qué hiciste? ¿Tenías cuántos años? Tenía los 20. ¿20 años? Sí, 20. Y te dicen, está embarazada. ¿Y tú qué hiciste? ¿Cuál fue tu relación? La profesora me dice, profesor Úrsula Parra, me dice, está embarazada Marisol. Yo feliz, no, voy a tener a mi hijo, dijo. ¿Y entonces qué pasó? Y ahí pasó ya que cuando está embarazada, yo estaba tú y con la Marisol, cuando está embarazada. De ahí en junio, su papá ya me demanda de un juez de paz para que me entregue a mi hijo. Ya, pero a ver, explícame algo, porque tú me dices que estos encuentros íntimos no se llegaron a consumar y entonces tú dudas, pero entonces, ¿por qué estabas feliz cuando no? Lo que seguramente tú también estás pensando, que me estás viendo, ¿por qué estarías feliz si es que tú estás dudando de que ese bebé que ya estaba esperando sea hijo tuyo? Un bebé que ya tiene 16 años. Pero en ese entonces, ¿por qué estabas contento? Yo pensaba, por ese motivo, se embarazaba, pero ¿no? Como estaba chivolo, no sabía nada, porque en esa fecha mi papá también murió. Estaba total en shock. Ya, a ver, yo quiero que ingrese Marisol para que nos explique bien qué fue lo que pasó. Ella trabaja como costurera, vamos a ver las imágenes. Que ingrese Marisol, que ingrese Marisol. Bienvenida Marisol, adelante, por favor. Ah, quiere entrar, quiere entrar don Rufino. Don Rufino quiere entrar. Andrea, buenas noches. ¿Cómo estás, Marisol? ¿Cómo estás, don Rufino? ¿Qué tal? Señor, sin vergüenza, estás sentado enfrente de mí. Has venido a buscar como un padre, siendo un padre, por quien no has mantenido al niño. Yo soy el padre, yo lo que he sacrificado. Yo he sudado, yo he cargado como un animal. ¿Tú sabías comprar si quieres un par de zapatos? ¿Tú sabías comprar un kilo de azúcar? ¿Tú sabías comprar los vestidos? ¿Tú has gastado para su educación? Durante los siete años, ¿no has pensado ni qué comería? ¿A mi hijo has dicho? Yo lo que he criado, yo lo que he sacrificado como un padre. Pero señor, pero señor, te estoy diciendo, hasta la ciudad has venido y en la ciudad de Marcos, en Juez de Paz, ¿qué has hecho? Por 120 soles llorando a tus lágrimas y ahora has venido para que vienes acá, tienes plata, tienes todo para que mantengas a tu hijo, para que des a comer si quieres un plato de comida. ¿Por qué no me dejan ver, señor? ¿Por qué no me dejan ver, por qué no me dejan ver, por qué no me dejan ver, por qué no me dejan ver, tú lo que has hecho, tú no has conocido qué familia es, él es una familia, no has respetado, tienes cara, tienes cara, ahora para que vienes tienes plata, ahora para que haces buscar hasta donde sea. Bueno, siéntese, por favor, siéntate, por favor, siéntate, porque está molestísimo. Don Rufino, a ver, yo entiendo la situación, pero hay una historia que él está contando y para empezar, quiero entender algo. Esto que él dice, ¿cierto? Esta historia de cómo ustedes se conocieron, que solamente tuvieron dos encuentros íntimos, o en realidad ustedes estuvieron, tuvieron una relación, cuéntame Marisol. No, hemos tenido tres, tres encuentros íntimos. ¿Tuvieron una relación, tú te enamoraste de él? Uno he hecho con sentido con ella, con él, pero dos no. A ver, ¿pero tú te enamoraste de él? No, no, no he estado enamorada. ¿No has estado enamorada de él? No, no he estado enamorada, no. Ahora, él cuenta una parte de la historia que la verdad es bastante íntima, pero que él ha vuelto a repetir otra vez. Entonces, él tiene argumentos, desde el punto de vista de algunos hombres, de pronto podrían ser argumentos suficientes o argumentos válidos para pensar que él no es el papá de tu nieto. ¿No estás cómodo? ¿Tú crees en tu hija? ¿Por qué él, si yo, yo me, yo a él mismo le dije, yo me llegué a embarazar, entonces de ese rato, ¿por qué él no me dijo, no es mi hijo o tal persona te he visto, por qué no me has dicho, a ver, por qué no me dijiste, ese rato, por qué no te has callado, en la posta te ha hecho llamar, tú no dijiste nada. ¿Por qué pedí? Ni te acercaste, nada, solo tu papá vino. A ver, ¿por qué? Yo estaba vestida de guano con ese, ese... Si, ese rato estabas en ahí, ¿por qué no dijiste eso? Lo que te está diciendo Marisol es, ¿por qué en ese momento no dudabas y ahora sí dudas? Ajá, ahora, durante los 16 años vas a durar. Cuando la posta me dijo, la enfermera Rosy, trae tu bebé para sentar para ti, para darte certificado médico, yo me acerqué en la... No, 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 te está diciendo Marisol, ¿por qué ahora dudas después de 16 años y por qué no dudabas en ese momento? ¿Por qué esa duda? Yo, yo, yo sabía que no, no, y recién esa duda que, que quizá guardaba ese año y ahora recién... ¿Ha florado en ti? Sí, sí. Entonces, en ese momento no dudabas. Porque no me dejaba ver, porque yo estaba presentando documentos para Regim Visita, para yo ver a mi hijo. Lo que pasa es que acá lo cierto es que, don Rufino, que es tú, ha sido tu suegro de alguna forma o es el papá de Marisol, él es el que tentable una denuncia formal en contra, acá la denuncia yo la tengo, va al juez de paz y dice lo siguiente, interpone una denuncia contra el joven Edwin Nieto por el embarazo de mi hija, Marisol. Es lo que dice esta demanda, está, claro, por el motivo de estudio y la familia que se compromete y por esa razón, señor juez, en cuanto dé a luz... Para que me entregue a mi hijo, era... ¿Que usted le iba a entregar al hijo? Ellos han hecho eso, para que me entregue a mi hijo. No, no, no. O sea que... Me iban a entregar a mi hijo, ahora niégalo, ahora niégalo. Esa es una conversación que hemos tenido. Ahí han hecho una denuncia, señor. ¿Qué es lo que tú querías, Rufino, qué era lo que tú querías con este, con esta denuncia? ¿Qué es lo que tú buscabas? No, o sea que yo, como dije ya, para que vea a su hijo, entonces ya me... Ya, porque él desaparece. Cuando él se entera de que ella estaba embarazada, de que tú que estabas embarazada, él desapareció. Así es, así es. Ah, ¿tú te desapareciste? No, yo no me desaparecí. Así es. ¿Y entonces? Entonces, en ese punto ya, una vez que ha nacido el bebé, ya él ha dado luz en la posta. De posta ya, el siguiente día ha traído. Y tú dijiste, ah, no, yo lo demando. Yo voy al juez de paz y lo demando, pero él firma a mi nieto. Ajá, eso es lo que dije ya. Ajá, ya, ya entendí. Eso es lo que dije ya. Entonces, tú dijiste, de acá no se salva. Si él es el padre, él va a firmar a mi nieto, se va a hacer cargo de mi nieto y de acá no se va. Ajá, así es. Y ahí está bien, porque es lo que también cualquier papá haría. Entonces, en ese punto ya, él ya tampoco no ha venido para que pueda firmar. No es que él siempre estuvo dispuesto a ser un gran papá. O sea, que absolutamente él lo quería. Ya mediante una notificación con exigencia, recién vino a firmar. Ajá, no lo hizo de corazón. No, no lo hizo de corazón. Ya, entonces, miren, miren algo. Yo, a mí me sorprende algo. Tu hija está callada todo el tiempo. Sí, toda, o sea que ella no me avisó lo que ha sucedido. Es importante decirle algo. Cuando está estudiando tampoco no me avisó nada. Esta cosa me pasa nada. Juntamente con él, personas se han estudiado en ese año y en ese colegio. Pero señor, te digo, se me murió. No consumí el acto con la señorita, con la señora. No consumí el acto. Entiéndeme. Por esa razón, como se llama. Bueno, pero ya. Cuando yo me acerqué a la señorita, como se llama, para pedir. Tampoco insistas con ese tema todo el tiempo. Yo te quiero preguntar algo. Marisol, ¿él es el papá de tu hijo? ¿Sí o no? Sí. ¿Estás segura? Sí. ¿Tienes alguna duda? No. ¿Confías en tu hija? Sí. Al 100%. Sí, al 100% yo me confío. Al 100%. Al 100% yo me confío. Y a Rufín no cree en su hija como seguramente, si tú estuvieses pasando por una situación igual, si eres mamá o papá vas a confiar en tu hija, evidentemente. Y lo que dice Marisol es que al final el papá es el que se hizo cargo de alguna manera del hijo que ella tiene y no el padre, porque ella está convencida. Señora Andrea, yo tomé maca y solucionó mi problema, ¿no? Y ahora normal tengo acto con otras, con mi pareja normal, pero con ella nunca pasó. ¿Y por eso dudas? Sí. Y además otro dudo, yo cuando me acerqué, la señora me dijo que no va a llevar tu apellido, por esa razón también yo me retiré de Huánico. Y ahí yo sé que para algunos de ustedes, a ver, yo sé que seguramente... Tomé maca negra, ¿no? Y solucionó mi caso. Yo no sé, de verdad, ¿qué hago? Yo sé que ustedes están pensando en este momento y muchas veces los leo en las redes sociales, sobre todo en TikTok, cuando a veces, vamos a hablar claro, ¿no? Cuando a veces hay algunos pasajes del programa, algunas situaciones que aparecen en TikTok, lo sé porque también los veo, y a veces ustedes dicen, ¿cómo se entrega para no reírse? Yo hago el esfuerzo por no reírme, debo confesar, porque hay situaciones que se escapan de las manos y que por más que trate de estar aquí en el medio con esta cara y seria, porque es un hecho serio, ojo, porque estamos hablando de la identidad de un adolescente o un joven ya de 16 años, hay situaciones que no las puedo manejar, de verdad les digo, no las puedo manejar, pero el que sí las puede manejar es un urólogo, porque yo no entiendo por qué todo el tiempo repite lo mismo y él habla de la disfunción eréctil. Sí, la maca es buena, ¿no? Me cambió de todo. Ya, pero no estamos aquí para promocionar la maca. Ah, ¿has traído maca? A ver. ¿Tú tomas? Sí, tomé esta maca. ¿Y asunto arreglado? Sí. Yo quisiera hablar con el doctor, con el urólogo Jorge Saldaña, él tiene muchísimos seguidores en TikTok, en las redes sociales, y además tiene muchas vistas cuando se trata de hablar de un tema, ojo, que es serio, hablemos de la disfunción eréctil. Buenas noches, doctor Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un tema que de pronto en nuestra sociedad, porque somos una sociedad machista, algunos no quieren hablar de la disfunción eréctil, pero ¿sucede con frecuencia? Pues en realidad sí es bastante frecuente, y cada vez nuestro tipo de vida, con bastante estrés, nuestra forma de alimentarnos, la poca actividad física, hace que esto, que es más que una enfermedad, que es un síntoma de que algo está funcionando mal en nuestro cuerpo, cada vez sea más frecuente. Ya, ahora, acá hay dos preguntas que le quiero hacer. La primera es, ¿esto de la maca, cuando existe disfunción eréctil, es un mito o realmente la maca es mágica, digamos, para la solución? A ver, ¿la maca funciona? En algunos casos, la respuesta es sí. Si el problema es arterial, porque las arterias están tapadas con grasa, y es leve el problema, la maca le va a ayudar. Pero si el problema es psicológico, el problema es emocional, hormonal, venoso, neurológico, prostático, etcétera, etcétera, la maca no va a hacer absolutamente nada. Y la otra pregunta es, yo entiendo, a ver, es un tema difícil, es complicado hablar de esto, pero lo que él dice es que las razones para dudar de la paternidad del hijo de Marisol es que durante estos tres encuentros íntimos hubo disfunción eréctil. ¿Igual podría existir otra forma de que ella haya quedado embarazada o no? ¿Es imposible? No es imposible. Si bien la disfunción eréctil es una de las causas de infertilidad masculina, en algunos casos en donde hay un poquito de penetración, el varón puede liberar un líquido al inicio que se llama líquido preeyaculatorio, que es antes de la eyaculación, y que es como un líquido lubricante, y es el líquido que puede contener espermatozoides que pueden potencialmente embarazar a la pareja. O sea, el hecho de que no haya tenido una penetración absoluta no quiere decir que la posibilidad sea cero. Sí, es verdad que la probabilidad es baja, pero no imposible. Entonces, si hay una posibilidad, escucha lo que está diciendo el doctor, y la otra pregunta que le quiero hacer es, muchas mujeres que están viendo el programa en este momento y que lo siguen en las redes sociales, yo sé que muchas de ustedes que me están viendo podrían, seguramente quieren hacerle esta pregunta. ¿Por qué razón existe en algunos hombres la disfunción eréctil? Es decir, hay mujeres que podrían pensar, ¿qué pasó en una situación de pareja normal? ¿Qué pasó? ¿Ya no te gusto? ¿No me veo bien? Y tiene que ver con la autoestima también de algunas mujeres. ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Estás con otra mujer? ¿Y esa es la razón o hay otras razones más? No, hay muchísimas razones. Por eso es que yo digo que la disfunción eréctil es un síntoma, más que una enfermedad. Puede ser porque sí, o sea, no le gusta a la pareja, sí podría ser que le es infil, sí podría ser, pero también podría ser porque la persona come mucho pan o mucho azúcar o se ha engordado o la persona está sometido a un estrés constante también o puede ser que tenga la próstata inflamada. Un montón de causas y el arte está en encontrar la causa o las causas y solucionarlas y no estar recurriendo a pastillitas o cositas que simplemente es para pasar el momento, sino enfrentar el problema, agarrar, como dicen, al toro por las astas y solucionarlo, porque se puede hacer casi siempre. Ok, doctor, muchísimas gracias. De verdad que ha sido interesantísima esta conversación o lo que nos ha dicho. Primero me quedo con algo. La maca funciona. La maca funciona. Dos, no necesariamente es producto de la infidelidad o que no le gustes. Y tres, miren todos los problemas que pueden ocasionar de todo el estrés. Y también lo otro, lo otro importante que acaba de decir el doctor es que igual, aunque no se haya consumado este encuentro sexual, igual podrías tú ser el padre del niño. Quiero que ingrese Alex. Alex es el hermano de Edwin. Que ingrese, por favor. Hola, ahí está. Son la misma familia, a lo menos. No son hermanos. Alex es hermano de Edwin. Ustedes son hermanos solamente que tú te has criado o has vivido todo el tiempo en Guanucó. Claro, es que a ti te veo, digamos, más estilizado. ¿Dónde trabajas? Soy profesional. Soy estilista. Estilista profesional y educador. Con razón. No, no, no. Me encanta además verte. Claro, y tú vives aquí en Lima ya de hace cuánto tiempo. Hace mucho tiempo. Ya radico acá en la ciudad de Lima. Bueno, 14, 16 años. Ya. Desde que tuve 16 años. Y tu hermano siempre vivió en Guanucó y se quedó en Guanucó. Sí, sí, ellos han vivido allá en la ciudad de Guanucó. Ya, ahora cuéntame, ¿qué me ibas a decir? Eh, mira. Discúlpame que estaba escuchando a Rufino que está bastante molesto. Sí, claro, hay cosas que a veces, como dice, hermano, esos temas de Mac, esas cosas, creo que nos estás haciendo quedar mal a la familia, a los hombres, hermano. Yo sé que esos temas son tus temas que realmente son temas privados de ti, ¿no? Y la familia Crispín, pues siempre, todos nosotros tenemos familia. Y, ¿qué te puedo decir, no? Aquí vengo a saber... No te gusta mucho que hable de ese tema, ¿no? No, no, es un tema privado. Yo creo que yo como hombre, pues no, hago quedar bien la familia Crispín. Rufino, Rufino, Alex. ¿A Barisol tampoco la conoces? Yo sí le conozco. Sí, lo conozco. Ah, sí se conoce. Sí, sí. Sí, sí le conozco. Nos conocemos, creo que en el tema del colegio, ¿no? Pero yo vengo acá a aclarar bien claro, ¿no? Como yo le dije, hermano, quiero las cosas claras, quiero ver cuál es el motivo y la razón por qué no deja ver a mi hermano, ¿no? Dime, por lo menos usted como un hermano, como tú eres más superior o más grañado, más coco que tienes, a lo menos usted debe hablar, aunque sea menor a mayor, hay que corregir lo que sabemos, lo que pensamos, hay que mantener nuestra posición, hay que saber respetar. ¿Quién queda mal? Usted no va a quedar mal, señor. Y por tu hermano lo que te va a quedar mal también, mal golpeado. ¿Por qué? Por una familia. O sea, lo que usted genera es la duda de que nunca nos has dejado ver a mi sobrino, incluso a mi madre mientras estaba vivo. Y realmente, ni usted como un tío, a lo menos debes venir a mi casa, yo no voy a traer, ahí te conozca a tu sobrino, no te voy a decir, sino como un buen tío, como un buen país, como una buena familia, ¿por qué no dices? Señor, ¿dónde vive Rufino Rojas, coño, dónde es su casa? Ahora, cuando usted vienes al niño, lo voy a esconder o voy, no, no voy. Sí, dígame, no me querías dar la cara. No, hace cuando yo tenía 18 años, pero yo... Ahí está, ahí está, pregunta a tu hermano. A tu hermano, yo le dije... Rufino, escúchame. Vamos, vamos, yo sé que estás alterado, pero quiero escuchar. Alex, dame un minuto ya, porque lo que estoy entendiendo aquí es algo. Más allá de las dudas que pueda tener Edwin, lo que está diciendo Alex es otra duda que nosotros como familia, la familia Crispín tiene, y te lo está diciendo a ti Rufino y a ti Marisoles, ¿por qué? Si ustedes reclaman que mi hermano Edwin es el padre del hijo de Marisol, ¿por qué no me permiten verlo? Es lo que está diciendo. Nunca me permití verlo. ¿Por qué no han permitido? Una pequeña mamá, una pequeña mamá. Yo no le he permitido, por eso, como te digo, ellos no han acercado ni siquiera en la casa, ni siquiera en un colegio. ¿Pero ustedes han ido? No, no, lo que pasa es que ya te entiendo, tú dices, claro, si quieres ver a mi nieto, entonces venga a buscarlo a mi casa, yo no tengo que llevarlo. Ni siquiera un día no ha venido. Pero no se sabe. Nunca, 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 hasta el momento. El tema es que uno no sabía dónde estaba, estaba allá en Vargos, estaba en Huánuco, en Lima, no se sabía. Pero tu hermano vive en Huánuco. Sí, claro. Desde que el bebé que ha caminado, ni siquiera un día, yo soy su tío, o voy a ver, ni siquiera voy a ver mi hijo, nunca, hasta hoy en día, hasta hoy en día, Andrea. ¿Has hecho una denuncia para que me entreguen mi hijo? ¿Ustedes han hecho para que me entreguen mi hijo? ¿Y por qué no se cuida, entonces? ¿Por qué no se entrega a ver? ¿Por qué no se entrega? A ver, a ver, pero quiero decirles algo. Primero, ¿saben qué es lo triste en esta historia? Siéntense, por favor. Gracias. ¿Saben qué es lo triste en esta historia? Es que no hablamos de un niño, no hablamos de un bebé, ya hablamos de un joven de 16 años, ya está grande, él sabe perfectamente bien qué es lo que está pasando en este momento. Es más triste todavía que el hombre que lo ha afirmado, que es Edwin, nunca lo he visto. Yo nunca lo he visto. No se conocen, no se conocen, no conocen a la familia, no sabe quién es Alex, no sabe quién era tu mamá, tu papá. No, nunca se han visto. ¿Ustedes dónde viven? ¿Viven en Lima? Marisol está muda. ¿Quieres hablar? Mi papá está en la sierra. ¿Ya? ¿Quieres hablar algo, Marisol? ¿Quieres decir algo? Mi hijito ha crecido hasta los 8, 9, 10, 11 años, ha estado en la sierra. ¿Ya? Ha estado en la sierra. Es el momento, ¿por qué tú no te has acercado ahí en la sierra para que digas, es mi hijo o quiero ver a mi hijo? Mi padre se acercaron, su padre ha dicho que es el único nieto y no voy a pedir nada, ahora niega al señor. ¿Has dicho o no? Hay documentos que mi madre... Ahí está, ahí está el documento que ha hecho mi papá. Con mi mamá, con mi papá. Entonces para usted era feliz. ¿Usted, señor, por qué? ¿Por qué? Cuando nazca te vamos a entregar, me has hecho un documento. ¿Por qué nos manipulaste? Si era mayor de edad como yo. A ver, quiero que ingrese Eucaria, Eucaria es la mamá, la hermana, perdón, Eucaria es la mamá de Marisol. En la hermana de Marisol, Eucaria es la hermana de Marisol. ¿Cómo estás, Eucaria? Hola. Buenas noches, Andrea. Buenas noches. ¿Cómo estás? Eres un cobarde, sinvergüenza. No, no, no. No tienes nada. Ni tu maca te va a ayudar porque vives conmigo y su sexo es tuyo. ¿Qué vas a tener más hijos? El único, la mujer es mi hermana. ¡Cobarde eres! No me insultes. A ver, Eucaria, no sé. No la respeto. Alex ha venido a tratar también. A ver, Alex está tratando con respeto a tu familia. No sé, ustedes están molestos. Aquí nadie está en su puerta de respeto a nadie. No, no hay que insultar. Andrea, déjeme. Como tú, como madre, identifícate. Mi hermana ha sacrificado, ha dejado, ha dejado a mi sobrino. Vino a trabajar día y noche, trabajaba mi hermana para que mantenga a mi sobrino. Y no es fácil, Andrea. Yo sé. Tú sientes como madre que eres, a mí me duele, a mi hermana que ha sido como la cría a mi sobrino. Ya. Pero ¿quién tiene la culpa acá? Es sus padres. ¿Por qué mi padre tiene la culpa? Porque no nos dejó de ver. No nos hizo ver. Alex, mira, discúlpame. ¿A qué hable, Marisol? Tú que digas que no lo hemos permitido. Yo viví con mi hijo. Nadie se acercaron. Para que firma su partida, tres notificaciones. Y por mí me escuchan... Yo entiendo la duda que tienes, pero lo cierto es que en unos minutos vamos a conocer la verdad de la historia con este resultado de este examen de ADN. Ella me dijo. Son 16 años. 16 años. Yo no puedo creer que tú no conozcas a un joven ya que tú has firmado, además. Y ahora, la otra familia. Yo también entiendo la molestia de la familia de Marisol, de Rufino, de Ucari. Entiendo. Porque ellos dicen, claro, ustedes en realidad es muy fácil decir, ah, bueno, yo dudo de la paternidad. Pero ni siquiera van ustedes a buscar a mi nieto. Entonces, por eso Rufino se levanta todo el tiempo y está molesto. ¿Pero cuándo han ido ustedes? Alex, ¿cuántas veces has buscado tú? En 2009 fuimos con mi papá. ¿Y qué pasó? Y ellos negaron, pues, que no van a necesitar nada. No, no, no. No han llegado nunca. No sea mentiroso. Teníamos documentos, señora. Edwin, no sé. Habla lo que es la verdad con la mentira. Nunca no te vas a salir ni te vas a levantar. Por esa razón también. Escucha. Dios está presente. No hablas la mentira. Nunca no has venido. ¿Por qué, mira, la Marisol? ¿Por qué me ha dicho que no me ha llevado? En 2019 no mientes. No, yo te diciendo en 2007, en septiembre, cuando nací, cuando tenía un mes de nacido, yo te he dicho, tráeme el hijo para pacientar el nacimiento en Chaulán. Uy, pero qué fácil es. ¿Y tú me dijiste eso? Pero Edwin, tampoco se trata de tráeme el hijo como si fuese un objeto. Pues uno también tiene que ir a buscar, tocar la puerta de la casa. Tenía en coche, tenía en coche. No, no, no importa. Dime tú, ¿cuándo ha sido la última vez? Vamos a ser claros. ¿Ya cuándo ha sido la última vez que tú has tocado la puerta de la casa de Marisol o de Rufino y le has dicho, por favor, quiero ver a mi hijo? ¿Cuándo? Ahí está. Habla, habla, habla. ¿Qué día? El hermano que va a adentrar, él es lo que sabe la historia, porque yo era un niño de... Que ingrese Gil, Gil es el hermano de Alex, el hermano de Edwin, que ingrese Gil de una vez. Lo cierto es que hoy, un ratito Eucaria, lo cierto es que hoy sabremos la verdad de esta historia con este resultado, este examen de ADN. ¿Cómo estás, Gil? ¿Cómo estás? Siéntate, por favor. Gracias. A ver, te acaban de mencionar. Mi hermano es el que sabe. Sí, disculpe, señor Rufino. No, nosotros, yo, con mi papá, mi mamá, vinimos a buscar. ¿Fueron a buscarlo? Sí. ¿Reconoce la cara de Gil? Escúchame, ¿tú has venido a buscarme? Sí. ¿Pero has llegado a la casa o no has llegado? Sí, he llegado. Sí, he llegado. No han llegado. Sí. Justo yo estaba yendo a pastear. Pero a ver, ¿tocaste la puerta? Sí, vine a tocar la puerta y lo he pensado no está, porque no se encuentra aquí. ¿Qué vamos a hacer? Lamentamente ya con mi papá, todos ya nos regresamos. Ya, pero si has venido, conmigo no has encontrado. No, no, no. Entonces, ¿no había otra fecha, tú, usted, para que, como una persona responsable, para que puedas volver? Si una vez que, si no me encuentras, de repente, por motivo de trabajo o por motivo de asunto personal, yo puedo salir. Si uno, cuando se quiere, dos, tres vueltas se va. Es verdad. Se vende, conversa. Claro, pues, a ver, a ver, Rufino, yo entiendo lo que tú estás sintiendo, porque es cierto lo que él dice, ¿no? Yo defiendo tanto a mi hijo como a mi hija, es mi hija. Y, a ver, si uno se pone en el lugar de Rufino, dice, uno por sus hijos, hace lo que sea y uno va a defenderlos. Y él cree en su hija, cree en Marisol y cree en lo que ella está diciendo. Lo que ella está diciendo es que su hijo, que hoy tiene 16 años, es hijo de Edwin. Yo te voy a volver a hacer la misma pregunta, porque en unos minutos vamos a abrir este sobre. ¿Tú estás 100% segura de que Edwin es el papá de tu hijo? Sí. ¿Estás segurísima? ¿Tienes alguna duda? No, nada. Ninguna duda. ¿Confías cimamente en tu hija? ¿Crees en la verdad de tu hija? Yo sí me confío porque él me avisó, yo le he preguntado dos, tres oportunidades. No quiero discutir con la gente, no quiero discutir con la gente. Si es otro padre, dígame otro padre. Ya, no, ese es uno, papá. Ya, ahí sí me dijo. Por eso yo creo. Entonces, ¿tú le diste la oportunidad a tu hija de que pronto, si se estuviese equivocando, te dijera la verdad? ¿Tú le preguntaste y le dijiste quién es el padre? Ajá, justamente. ¿Con qué principios y con qué valores has criado a tu hija, Rufino? Con tantos sacrificios, con dolor. Cuéntame. Un padre se sacrifica, noche, la mañana. Hay veces un criaturo cuando agarra enfermedad. Hay veces, hay veces en la provincia, tú sabes, Andrea, hay veces no hay ese rato ni posta, nada. Tienes que levantar, tienes que hacer andar, tienes que dar un remedio, alguna cosa. Hay veces agarra al bebé, dolor de barrigo, muchas cosas. Y sufres como un padre y madre también igualito sufren. ¿Cuál es el valor principal que tú le has inculcado a tu hija? ¿Qué valores? ¿No mentir, la honestidad? ¿Qué valor? ¿Trabajo? Yo, 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 irresponsable. Responsable. ¿Y no mentir? No mentir. Con las verdades hay que ir, no con las mentiras. Si voy con las mentiras, ¿yo qué voy a ganar? Y si el otro, con la mentira, ¿se me va a alcanzar? Yo me voy a quedar con cara abajo. Gracias, Rufino. Me encanta conocerte. Andrea, gracias. ¿Sabes qué? Creo que eres un hombre trabajador. Sí. Creo que tú representas a muchos hombres que nos están viendo en este momento, a muchos hombres peruanos que se fajan por sus hijos y que le enseñan valores a sus hijos. Así es. Y está muy bien lo que estás haciendo de defender a tu hija. Sí, siempre, hasta último voy a dar cuenta. Y que le hayas dicho, a mí me dices la verdad. A ella. Sí, a ella. Le hayas dado la oportunidad de que te diga la verdad. Y por eso crees en tu hija. Sí, me creo. Muy bien. Cree en mi hija. ¿Ya? Y en todos mis hijos. ¿Por qué viene Bucaria y por qué viene Rufino a defender a su hija y por qué sienten, pues, que Edwin, claro, es muy fácil decir, durante el tiempo que estuve con ella, el acto no se consumó y por eso creo yo que no es el padre. Y también entiendo que los hermanos, que además son hermanos que vienen tranquilamente, sin ofender a nadie y vienen a decir, yo lo que pienso es que ustedes, al no dejarme ver a mi sobrino, que es lo que ellos dicen, también me genera suspicacias, algo sospechoso. ¿Por qué no me permites ver a mi sobrino entonces si ustedes están seguros de que es mi sobrino y que es hijo de Edwin? Y la familia dice, a ver, ¿cuándo has venido aquí a mi casa a tocarme la puerta? Entonces, acá hay una falta de comunicación tremenda. Pero lo que es verdad es que hay un joven de 16 años que el día de hoy podría conocer a su papá. Y lo que dice Edwin es, yo no sé si es mi hijo, lo que dice Marisol es que el papá es Edwin. Y lo que dice Edwin es, yo lo firmé por presión de la familia, pero yo no estoy segura de que él sea hijo mío. Y Eucaria está con, ha entrado también, creo que fastidiada, molesta, porque ella siente todo lo que ha hecho su hermana para poder afrontar, como muchas mamás solteras, como muchas de ustedes, la crianza de un hijo sola. ¿Eucaria? Sí, Andrea, y a mí me duele mucho y ella trabajaba así, ¿no? Y a veces, ella se identifica con su música de Dina Paukar y a veces le duele y me duele. Y tú me estás diciendo que tu hermana tuvo que trabajar. Sí, ella trabajaba en casa. A ver, cuéntame lo de Dina Paukar y cuéntame esto de tu hermana. Y lo que pasa, ella se vino de allá y... ¿De dónde? De Guanduco, dejándonos a mi sobrino y se vino, trabajó en casa y a veces ella escucha su música de Dina Paukar y se pone a llorar. Gracias, Rufino, me encanta conocerte. Andrea, gracias. ¿Sabes qué? Creo que eres un hombre trabajador. Y creo que tú representas a muchos hombres que nos están viendo en ese momento, a muchos hombres peruanos que se fajan por sus hijos y que le enseñan valores a sus hijos. Así es. Y está muy bien lo que estás haciendo de defender a tu hija. Sí, siempre, hasta último voy a... Y que le hayas dicho, a mí me dices la verdad, a ella. Sí, a ella. Le hayas dado la oportunidad de que te diga la verdad. Y por eso crees en tu hija. Sí, me creo. Muy bien. Cree en mi hija. ¿Ya? Y en todos mis hijos. ¿Por qué viene Bucaria y por qué viene Rufino a defender a su hija y por qué sienten, pues, que Edwin, claro, es muy fácil decir, durante el tiempo que estuve con ella, el acto no se consumó y por eso creo yo que no es el padre. Y también entiendo que los hermanos, que además son hermanos que vienen tranquilamente, sin ofender a nadie y vienen a decir, yo lo que pienso es que ustedes, al no dejarme ver a mi sobrino, que es lo que ellos dicen, también me genera suspicacias, algo sospechoso. ¿Por qué no me permites ver a mi sobrino entonces si ustedes están seguros de que es mi sobrino y que es hijo de Edwin? Y la familia dice, a ver, ¿cuándo has venido aquí a mi casa a tocarme la puerta? Entonces, acá hay una falta de comunicación tremenda, pero lo que es verdad es que hay un joven de 16 años que el día de hoy podría conocer a su papá. Y lo que dice Edwin es, yo no sé si es mi hijo, lo que dice Marisol es que el papá es Edwin. Y lo que dice Edwin es, yo lo firmé por presión de la familia, pero yo no estoy segura de que él sea hijo mío. Y Eucaria está con, ha entrado también, creo que fastidiada, molesta, porque ella siente todo lo que ha hecho su hermana para poder afrontar, como muchas mamás solteras, como muchas de ustedes, la crianza de un hijo sola. ¿Eucaria? Sí, Andrea, y a mí me duele mucho y ella trabajaba así, ¿no? Y a veces ella se identifica con su música de Dina Paukar y a veces le duele y me duele y... Tú me estás diciendo que tu hermana tuvo que trabajar. Sí, ella trabajaba en casa. A ver, cuéntame lo de Dina Paukar y cuéntame esto de tu hermana. Y lo que pasa, ella se vino de allá y... ¿De dónde? De Guanduco, dejándonos a mi sobrino y se vino, trabajó en casa y a veces ella escucha su música de Dina Paukar y se pone a llorar. Y ese... ¡Gracias! En realidad, las personas no necesariamente, como a veces uno piensa, ellos son los buenos, ellos son los malos. Yo sé que a veces... Nosotros también perdimos a nuestra madre, pero... Por eso esta canción los hace a ustedes también, sentirle mucho. Sí, sí, gracias. Pero gracias, mi madre está presente ahorita. Pero miren lo que está pasando aquí. Sí, mi padre está igual, muy contenta. Ya nosotros no negamos a nuestro sobrino. Yo exijo a nosotros. Como él, ¿no? Esta canción que acá, que es muy significativa para Marisol, también es muy significativa para ellos. Porque claro, creo, no hay nada más importante que la mamá y los dos. Miren lo que pasa, para ellos también. Y yo creo que el hecho, si es que el día de hoy abrimos este sobre y el resultado es positivo, yo creo que ustedes van a estar contentos. Sí, así es. Yo exijo que me den el régimen visita yo para estar con mi hijo. Hace 16 años que no veo. Sí, sí. Ahorita. Ni conozco. Ya. He presentado en, ¿cómo se llama? En el Fuerzo de Familia Huánaco, para que me dé el régimen visita. Y nada. Más allá de la verdad, tú lo que quieres es, para ti sería reconfortante. Yo estar con mi hijo. Y te haría una degría inmensa que al abrirle sobre el resultado sea positivo. Sí. Y para ti ha sido muy difícil la vida, Marisol. Sí. La canción madre la podemos volver a poner. Esta canción madre para ti ha significado... Más bien gracias a mi madre que me han apoyado todo desde mi vida. ¿Por qué te gustaba? Él era su mamá de mi hijo. Y tú. Y mi papá era su padre de mi hijo. Marisol, dame un segundo. Lo que pasa es que ha mencionado, Eucaria, tu hermana mencionó a Dina Paukart. ¿Por qué admiras a Dina Paukart? Porque Dina Paukart canta sobre la madre. Y yo le estimo a mi madre porque me ha ayudado muchísimo, bastante. Mucho me duele a mi madre y yo le quiero tanto. Bueno, pero Dina Paukart entiendo que también salió de provincia y ella lo que hizo fue trabajar como empleada del hogar. Y por eso tú te sentías identificada con Dina Paukart. Ah, mira. Las cosas de la vida. Vamos a ver esto. Quisiera nacer de nuevo para decirle a mi madre mamita cuánto te quiero y tantas cosas de niña. ¿Qué tal mi querida Marisol Rojas? Soy Dina Paukart. Me hubiera gustado estar contigo para abrazarte y darte todas las fuerzas que seguramente en algún momento nos hacen mucha falta. Y sé también que eres una mujer muy guerrera, muy luchadora, como muchas de las mujeres aquí en nuestro país. Y también escuchas esta canción que te trae mucho recuerdo, que te trae mucha nostalgia con tu mamita, que cuidaba a tu niño mientras tú, pues obviamente, ibas a salir a, ibas a trabajar, a buscarse el sustento para tu niño. Y también deseo de verdad de todo corazón que este niño, porque estás luchando por sus derechos, pues sea respetada, porque es lo que corresponde. Gracias a ti, Dina. Sé que has tenido que viajar, pero ni bien te llamamos. La verdad es que ella dijo, sí, yo quiero enviarle un mensaje a Marisol. Y el programa no solamente nos permite llegar a la verdad, sino también transmitir este tipo de emociones, ¿no? Y darles también un poco de alegría. Sí, sí, sí. Sí, Andrea, gracias. ¿Te gustó el mensaje de Dina? Sí, sí, bastante me gustó. ¿Te gustó? Sí. Bueno, esto es lo que nos permite el programa. Gracias. También que las personas que admiran a alguien, porque hay muchas personas que vienen aquí y nos dicen, admiro a tal persona, por ejemplo, ella admiraba a Dina, poder lograr de que Dina también le dé un mensaje de aliento en este momento. El día de hoy vamos a conocer la verdad de esta historia. Y así como Dina hablamos de nosotros, del programa, yo específicamente, creo en las mujeres que vienen aquí. Creo. Lo principal es, a ver, si una mujer viene aquí al programa y se sienta y me dice, él es el padre de mi hijo, yo creo en ella, así como ustedes. Yo creo en Marisol y espero que el día de hoy, al abrir el sobre, salga positivo. Vamos al video de mi hijo. ¡Suscríbete! 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 Las personas podemos tener muchísimas versiones, pero lo único, a ver, vamos a ser claros aquí, lo único que no miente es la ciencia. La ciencia no se equivoca. Y un ADN nos dice la verdad de la historia. Y le voy a volver a preguntar nuevamente a Marisol si es que tienes alguna duda o si estás completamente segura de que Edwin es el papá de tu hijo. Quiero aclarar las cosas. Porque tengo que hablar sobre. Yo ahorita pienso, se sabía muy bien que es su hijo, ¿y cuál era su duda de él para que saca a Edwin? ¿Por qué has dudado? La duda es que no se consumió el acto, se me murió. Ya, pero ya no hablemos de eso nuevamente. También estoy depositando, señor, estoy depositando con mi pedición. Ya, 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 sigamos, sigamos. No, ya no, ya no, otra vez más, no, por favor. Creo que él ha sido claro, él vino acá con argumentos y dijo claramente, bueno, lo que él ha vivido y por qué duda. Él ya lo dijo, ya no toquemos ese tema más. Y ahora sí les voy a pedir algo. Voy a abrir el sobre. Llegó el momento de saber la verdad de esta historia. 16 años después. No sé cuál es el resultado de este examen de ADN, pero de verdad que deseo que sea positivo. Es lo que deseo para que un joven de 16 años, primero, que lógicamente cree en su mamá, en lo que su mamá le ha dicho, y segundo, porque hay una familia que, más allá de todo lo que haya pasado, creo que está dispuesta a tener un vínculo con él y es lo que él necesita en este momento. Voy a leer ahora sí los resultados. Rufino. ¿Quieres que lea? Sí, Andrea. ¿Evucaria? Sí, también, Andrea. ¿Varisol? Sí, Andrea. ¿Tienes alguna duda? No, no. ¿Ninguna duda? No, no, no. ¿Confías en tu hija, Rufino? Sí, confío en mi hija. ¿Confías en tu hermana, Eucaria? Sí, mi hermana sí confío y... Ok. Ahora sí voy a abrir el sobre. Y lo que determina laboratorios, Violins, es lo siguiente. Que el paramédico, por favor, esté cerca. Que el paramédico, por favor, esté cerca. Lo que determina laboratorios, Violins, es lo siguiente. Edwin, Crispín, nieto. 16 años después, se va a saber la verdad de una historia que hoy llega a su fin. Edwin, Crispín, nieto. Edwin, Crispín, nieto. Por favor, que ingresen la paramédico, ya. Siéntense, por favor, siéntense, por favor. Que ingresen la paramédico, ya. 16 años tengo ya. No, 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 no. Edwin, mírame, por favor, mírame. ¿Por qué viniste aquí? ¿Por qué viniste aquí? Respira, respira, respira. Respira conmigo. Porque a los 16 años que yo tenía, esos secretos que yo con ella no tuve intimidad, no... Ya, ya. Escúchame, escúchame. Tú has venido aquí por nada. ¿Verdad que te libera? Sí, es esa duda que no me... Es por esa razón, seguro que no... Hacen mis cosas. ¿Sabes que lo importante es que hoy te vas a sentir más aliviado? Creo que es la expectativa y lo que de pronto él pensaba y él sentía, ¿no? 16, 16 años. No tienes a la familia, mamá. Sé que estamos acá. Esto es real y es lo que pasa. De verdad que no podía creerlo. No puedo creer lo que ha pasado. Acá estamos acá. La familia. Estaba convencida... Estaba convencida... Rufino. Estaba convencida de lo que tu hija me estaba diciendo. Estaba convencida. ¿Quién es el papá de tu hijo? Yo solamente he hecho con él. No, pues... Ay, no. De verdad, de verdad que... No, no, no. De verdad. Esa foto, hoy la he visto, es idéntico a alguien que... de su promoción de ustedes. Bien. Escúchame, tú me estás diciendo que has visto la foto de tu sobrino, bueno, el que se suponía que era tu sobrino, el hijo de Marisol, me estás diciendo que tú has visto la foto del hijo de Marisol y tú cuando has visto la foto tú has dicho, no, él se parece a otro muchacho de la promoción de Marisol. No, promoción de mi hermano. De la promoción de tu hermano. Sí. ¿Y es idéntico? Eh, los señales que tiene aquí es casi, casi similar. Hoy justo estaba viendo, hace rato estaba viendo la foto de su hijo del chico y sí, por ahí coincide. Entonces vamos a, vamos a, vamos a, vamos a hacer... Dame un segundo, porque sí hay que, hay que ser claros aquí. A ver, acá hay un muchacho de 16 años, ¿estamos de acuerdo, Eucaria? Sí. Fino, Marisol. Él necesita un papá. El papá le dice... Rufino, cuando hablaba de los valores y de los principios dijiste algo que era muy importante, hablaste de la responsabilidad, hablaste de la honestidad, de la verdad. Yo entiendo que tú como padre confíes en tu hija, yo también confío en tu hija, pero aquí lo cierto es que él no es el papá, él no es el padre, porque si no el resultado, y te lo voy a mostrar, hubiese salido positivo. Y aquí lo que dice es, por lo tanto, no es el padre biológico. La ciencia no miente, Rufino, entonces, pero tu hija sí puede mentir, y está mintiendo en ese momento. Yo, yo lamento por ti. Cuando yo pedí al paramédico, era por ti, porque pensé que la decepción, la decepción que ibas a sentir de tu hija te iba a derrumbar, porque me pongo en tu lugar como mamá. Así es. Pero tú como el hombre que eres, aquí, papá responsable, tienes que hacerle entender a tu hija que nos sigue mintiendo hasta el día de hoy, nos sigue mintiendo, porque tú sabes, si no me mires con esa cara, tú sabes perfectamente bien que él no es el padre. Eso es injusto. No, yo, mira, Andrea. No, no es el papá, porque si no hubiese salido positivo, es muy simple. Así que, recuperas la memoria o nos dices la verdad. No, yo no me he hecho con él. Y siquiera no me la digas a mí, se la dices a tu padre. Así que a mí no me la digas, porque no tienes ningún... Ay, pero no, 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 nadie te lo está exigiendo, ¿ah? Si tú no quieres, a mí dime lo que te dé la gana y sigue insistiendo con lo mismo que dicen muchas mujeres cuando mienten. Y yo lo lamento, me da vergüenza ajena, lo lamento. Pero no me vas a seguir diciendo lo mismo de yo solamente estuve con él, yo solamente estuve con él, yo solamente tuve intimidad con él, no existe otra posibilidad y solo es él, porque él no es y no puedes seguir mintiendo, porque él no es el padre, él no es el padre y tú lo sabes. Y si no te da la gana, no me digas quién es, no tengo ningún problema. A mí no, pero a tu papá sí y a tu hermana sí, en privado si quieres. Y luego, cuando le digas la verdad a tu papá y a tu hermana, vienes y si quieres te podemos ayudar, porque tu hijo necesita un papá, así que deja de pensar en ti. Piensa en tu hijo y también, a ver, no por el hecho de que somos mujeres, siempre tenemos, somos las víctimas en esta historia, porque no lo somos siempre. Y en este momento la víctima es él y la víctima es un joven de 16 años que lamentablemente no sabe quién es el papá, quién es su papá. Que ingrese por favor el conciliador José Andrés Chumán. Yo lo lamento, Rufino, discúlpame de verdad, porque sé que tú estás sintiendo lo mismo. En el fondo de tu corazón lo sé, creo que eres un buen hombre. Me da mucha pena lo que está pasando. Conciliador, ¿qué tenemos que hacer el día de hoy? Legalmente, Andrea, corresponde declarar la nulidad de esa inscripción como primer paso. Como segundo, tiene que la señora meditar, porque tendría que llevarse adelante una demanda de impugnación de paternidad. Y por otro lado, tratar de apaciguar los ánimos y ver la posibilidad de que se devuelva todo aquello que está pagado, porque el señor tiene todavía una suma pequeña, pero tiene unos devengados. Y en este caso es algo particular, Andrea. Por lo general los devengados constituyen una suma alta. En el caso de él, él había hecho pagos por arriba del monto de la pensión. Todavía, claro. Entonces, ¿usted puede darle toda la asesoría a él? El cuerpo jurídico de este programa, en este caso el doctor Roberto Miranda, se encargará de la acción judicial. Este asunto es netamente judicial. Entonces vas a tener todo el apoyo legal del doctor Roberto Miranda para que te ayude a salir de esta situación. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Edwin. Muchas gracias, Andrea. Mucha pena lo que ha pasado. Gracias, Alex. Que por favor que la paramédico lo acompañe. Gracias por haber venido. Gracias. Gracias, Andrea. Lo lamento mucho, Rufino. Habla con tu hija, te lo pido. Sé que eres un buen papá. Pero tu hija se ha equivocado y muy mal. Habla con ella. Y tú piensa en tu hijo. Piensa en tu hijo. Gracias, Andrea. Gracias, Eucamia. Gracias, doctor Roberto Miranda. Estas son las historias de la vida real. ¿Qué les puedo decir? Comenzamos de una forma, terminamos de otra. Uno nunca sabe. ¿Sabe por qué? Porque no hay guión aquí. Porque las historias son reales. Y eso es lo que pasa en la vida real. Y es lamentable lo que ha sucedido el día de hoy. Un joven de 16 años. Ojalá que ella como madre piense en su hijo más que en pensar en ella. Que es lo que sigue haciendo hasta el momento. Ojalá que piense en su hijo y le diga a su familia quién es el padre. De verdad, qué triste. Bueno, ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nos vemos el lunes y el domingo no se pierdan nunca más.